Uno a uno mis compañeros fueron cerrando sus carreras. Mano, gracias por hacerme mejor. El retiro y cómo lo asimilaron realmente es buenísimo. Yo lo cerré o lo estoy cerrando de otra manera. Es inevitable hablar de Generación Dorada. Ahora hay que convivir con el después. Es complicado muchas veces de incluso juntarnos. ¿No se juntaron nunca? Eh, después de la historia y todo, nunca. ¿Puedes convivir sin presión? Bueno, es lo que más extraño y busco generalmente. Como estar en trabajo que me genere presión. Para mí, yo estoy peor. Si bien hago muchas cosas, pero peor. ¿Sí? Lo dejé. ¿Pasa que físicamente todavía estás? ¿Te gustaría seguir jugando o no? Qué pregunta. ¿Un campeonato de veteranos? ¿Hay algún repaso de cadera en ese equipo ya? Ah, sí. ¿Por qué no jugamos un 3x3? Íbamos a jugar el 3x3 cuando sea olímpico. Lo que pasa es que necesitamos un 5 tirador. Y vos, Fabri, no eras muy tirador. Si no transpiras, ¿te pasa algo en el día? No, no siento la necesidad desesperante que tenemos. De subir a una montaña. Claro, de hacer algo. De andar en moto por el desierto. Realmente lo que sé hacer es jugar al básquet. De repente un día te dicen que no lo podés hacer con X razón. ¿Y con quién compito? Y por qué no hacer una justa despedida, ¿no? Estaré bien.